señorita señorita qué pasó está bien pero si porque está permítame yo le ayudo con cuidado con cuidado tranquila cuida con la cabeza vamos martín vamos y la tranquila vamos vamos martín vamos señorita señorita pero sé porque estaba tirada y usted dónde vive tranquila tranquila le vamos a ayudar martín vamos a parar en una tienda para comprarle un botellón de agua a la señorita por favor no te preocupes pero martín ya vengo no me demoro no es que se me escapa martín martín ahí está martín para acá pareja no se me escapa no se te quise acá bueno imagínate dónde estoy yo Aquí el de las preguntas voy a hacer yo ¿Usted por qué se roba el celular? ¡Hable! ¿Por qué sí? ¿Por qué tiene que comprar comida? ¿Sabe que no le creo? Hay una segunda intención con ese celular Usted me va a decir cuál es Si no quiere que llame a la policía Ok, ¿al caso es muy importante o qué? Bastante ¿Sabe qué? Esa información que yo tengo es vital Así que me hace el favor y me va diciendo Usted para qué crea mi celular Yo no le puedo decir nada Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Llamo a la policía? No, mire No, no llame a la policía Yo le dije para qué lo necesitaba A ella le dije que era porque tenía que comprar alimentos Además, yo aquí estoy bastante cómoda ¿Sabe que no le creo? Pues no me importa que no me cree Y a usted lo que cree o lo que no Con quesas tenemos, ¿no? Espero y verá Vea, le voy a traer un vaso Se me escapó Se me escapó el celular ¡Ah! ¡Ah! Hola, pasa, pasa rápido Ay, Dios santo Menos mal llegaste Estaba preocupada Bueno Yo honestamente no pensé que hubiera sido capaz de hacerlo No, es que me dijiste que era fácil Que era solo quitarle el celular y ya Pero no, fue un desastre La verdad casi Creo que se me llevan presa y todo Ay, no, no, yo te entiendo porque No, y ese hombre está loco Está súper loco, ven Pero si era la clave que te di Sí, era la misma Y mira, puedes revisar que ya no hay nada Sí, por favor La verdad fue Yo no sé qué hubiese dicho si no hubiese escapado de él No, es que Yo no sé en qué momento Yo de verdad quería librarme de ese hombre Lo más pronto posible Y de verdad no sabes la ayuda tan grande que me hiciste Listo, ya Muchas gracias Quiero compensarte por todo lo que hiciste Pero será que me puedes dar un poquito más Porque la verdad no fue tan fácil Tampoco fue escaparme y ya No, tranquila Yo sé que con ese hombre es complicado Mira, muchas gracias Así está bien Muchas gracias A ti Y se lo va a quedar No, no, no Mira, este eso lo puedes tirar Dañarlo Si quieres lo pones debajo de un carry Que lo dañe Lo que sea Eso lo puedes botar Eso ya es chatarra Lo más importante era Lo que había ahí adentro Listo Bueno Muchas gracias Policía Policía, señor ¿A qué me puedo ayudar? ¿Qué pasa, señorita? Es que hay un hombre que me está siguiendo Hace rato y yo siento que me quiere robar ¿Un hombre? Sí Pero yo no voy a nadie No, sí, sí Pero yo sí lo vi Y como estoy sola Yo pienso que seguro me quiere robar Entonces le vine a decir a usted Bueno Pero ya cálmese Sí, vamos acá a la comisaría Que queda cerca Sí, mejor Pero cuidado Cuidado en la calle Bueno, dígame pues ¿Cómo era el señor? Y antes Escúchame, antes que hable Le voy a decir que solamente Tengo una oportunidad Para decirme la verdad Así que por favor Bueno, no sé si tenía una chiqueta Como negra O gris Pero Era blanco La verdad Sí estaba muy raro ¿Sí? Sí ¿Ah, sí? No se preocupe, oficial Y aquí es donde ella va a soltar la sopa ¿Qué? Yo a usted no lo conozco Ah, no me conoce Ahora me dice delante del oficial ¿Qué información ¿Qué información estaba buscando usted en mi celular? Ninguna? Ninguna Yo le dije Yo le dije muchas veces Que sí Yo me lo conozco Pero fue para comprar alimento Para mi casa Señorita, diga la verdad Por favor No lo voy a repetir otra vez ¿Por qué usted Tenía en su poder mi celular? ¿Qué estaba buscando? Es que yo la verdad Yo no les puedo decir Por más que yo quiera Eso es imposible Yo Yo me quiero ir a mi casa No, usted no se va a ningún lado Porque esto es un delito ¿Y sabe lo que va a pasar Si no dice la verdad? Mire, ve Me la voy a tener que llevar entonces Usted elige O me dice la verdad Y llegamos a un acuerdo O se va a presa Ya estamos cerquita Aquí abajo están los calabozos Bueno, yo les voy a decir Pero es que tienen que entenderme así Lo que pasa es que la esposa del señor Acá apareciendo Bueno, su novia La verdad no lo sé Ella me pidió Que le robara su celular Para Para yo poder borrar Unas cosas que tenía Porque me dijo Que él era un loco Que él la estaba amenazando ¿Su esposa? Con difamarla, sí Y la verdad no sé muy bien para qué Pero ella solo me pagó por eso Y yo lo hice Bueno, mira Aquí él normalmente va a estar De tres a cuatro de la tarde Más o menos Porque por acá es por donde trabaja Mira, es por esta cuadra Listo Pero necesito que estés súper puntual A esas horas Para que así puedas No sé, escabullirtele No sé cómo lo vas a entretener Pero necesito Que cojas ese celular Listo La clave es MP848 Creo Sí, no Sí, es esa De igual manera MP848 Exacto Si por alguna razón Usted da esa contraseña Me escribes Si necesitas algo O algo Me escribes Listo Pero ¿Usted cree que va a ser fácil Quitarle ese celular? Igual hay que intentarlo Ya lo has hecho antes Bueno De igual manera Hay que hacerlo Porque honestamente No sé quién más decirle Y de verdad Ese hombre es súper peligroso Yo necesito Que Tener ese Ese celular En mis manos Y sin la información Listo Por favor Una pregunta ¿El pago sería en efectivo? Sí, dale Tranquila Yo ese día Te lo tengo en efectivo Pero De verdad Confío plenamente en ti Y que me vas a ayudar Con eso ¿Sí? Bueno Bueno Muchas gracias Y yo la verdad Necesito el dinero Porque mi hermano está enfermo Y si yo no hacía eso Pues me Me quedaba sin nada Señor Usted me dijo Que usted se estaba divorciando Así que como que su esposa Sí, así es Oficial Y lo que usted Me acaba de hacer es Le digo una cosa La información Que yo tenía ahí Era lo único Que tenía Para recuperar La custodia De mis niños Mi esposa Y sus infidelidades Estaban todas Registradas En mi celular Pero je ¿Cómo yo voy a saber eso? Ella simplemente Me dijo Que usted era el malo De la película Y ella era la víctima Y yo hice eso Pero no lo hice Tanto por ustedes Que yo lo hice Porque ella me ofreció Mucho dinero Y yo lo necesitaba Porque mi hermano Está en la clínica Y ninguno De mis hermanitos Trabaja Y la verdad Es mi hijita Me sale dinero No saben Cómo me va a ayudar Ahorita Tengo que ir a comprar Unas medicinas Y ir para allá Ahora yo ¿Qué hago Para recuperar Esas pruebas? Por eso no se preocupe Yo tengo una No se preocupe Porque nosotros Tenemos un sistema Que podemos Usted tiene el celular ¿Cierto? Sí, aquí está Oficial Y ahí recuperamos todo El caso es ¿Va a poner la denuncia Sobre la señorita O no va a poner la denuncia? El celular Estaba tirado En unos arbustos O sea es que de verdad ¿De verdad me lo llevo? No No, 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 no Y si no Mire yo tengo un amiguito Que hace todo eso Él consigue mensajes borrados Y archivos Y todas esas cosas Así que yo si quiere Yo lo llevo Y él se lo puede devolver Si el oficial no lo puede ¿Sabe que sí? Usted le va a llevar Mi celular a su amiguito Y yo no voy a presentar Cargos contra usted Ese va a ser el tracking Bueno Entonces Se puede retirar Recupéreme la información Yo creo que más bien usted Debería ir con ella No, no, no No hay problema Yo me voy a devolver Yo no quiero tan pocos problemas acá Pero como ustedes quieran No Yo voy rapidito Y yo se los traigo Es increíble Era lo único que tenía Para recuperar Me caso Ve con ella Y bueno Yo tengo más trabajo Por hacer Así que Hasta luego Gracias oficial Que no vaya a ser Que se lo vaya a robar Otra vez